¡Esto no lo hace cualquiera! La que me quemas es a mí. ¡Ven para acá! ¡Ven acá! ¡Vente! ¡Vente junto ahí! ¡Venga! ¡Arímate aquí! ¡Que no vas a tener otra! ¡No marches, hombre! ¡Que no fue nada! ¡Lo cojo intenso! ¡No! ¡Vaya a cañadarte! ¡Déjala salir! ¡Espera! ¡Espera que salgan todos! ¡Corre! ¡Ado! ¡Ata! ¡Oye! ¿Queriste al alcalde? ¡Voy al alcalde! ¡Voy al alcalde! ¡Joder! ¡Voy al alcalde! ¡Voy al alcalde! ¡Voy al alcalde! ¡Entra! ¡Entra! ¡Si me dan permiso! ¡Sí! ¡Que te lo dio el alcalde! ¡Me lo dio! ¡Yo no me fío de ella! ¡Que apaguen las luces! ¡Que no! ¡Que yo no me fío de ella! ¡Yo no me fío de ella! ¡Entra y sal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no! ¡Venga! 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 y los campaneros de la mayoral. Los romeros de los montes de la Santa Frente, con las estrellas y un perro, los bañales de la calle. Y el turismo que ha caído, y el cantaje de la calle, y los campaneros de la calle, y los campaneros de la calle. ¡Ven, ¿Ven, ¿Ven? ¡Ven, ¿Ven! ¡Ven!